Oh, 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 hola y toda esa farrolla Te aseguro que va a ser muy salvaje Ya, 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 sí, 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 sí Vamos a tomar el té Como desee, majestad ¡Eh, eh, 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 Jeffery, hermano! Soy Jeffery el mayordó ¿Lo ves? Ya le habéis comido el coco Es sorprendente lo que has crecido, Will ¡Hola, tío Phil! Will, esta es así Oye, colega, ¿podrías hacerme un favor? Claro Deberías cantar el rap Señor, con esta plegaria, toda esta vasca, te damos las radios Antes de que la cena esté en nuestra panza, gracias, señor, por esta pitanza ¡Ah, qué mola! ¿Cómo eres tan tonta? ¡Astricielo, ven aquí! Quiero que la castigáis La educación son los cimientos para construir el templo del éxito ¿Sí, tú lo dices? Es mi opinión personal Me importa la leche ¿No podéis bajar la voz? Abajo hay un joven caballero con una gran radio Dice que se llama ya Tío, ya, tío Ya, 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 ya Demasiado ¿Oíste cómo hablaba? Parece un joven interesante Papá, mamá, bebida Estoy orgullosa de ti, mamá Will, estos son los socios de la firma Fuss-Wine-Mayer Hola, Herr Winampire ¿Cuándo sale vuestro LP? La tradición establece una frontera víctida e inquebrantable entre la familia y su mayor robo Mi inclinación natural es acceder a lo que mis superiores ordenen Pero mis obligaciones terminan a las nueve Oye, ¿funcionas con pilas? ¿Y tú? ¿Recuerdas que solía decir que Chewbacca tenía un hermano lila en alguna parte? Bien Mi primo Carton ¿Este tío es de verdad? Es que se maquilla Para disecar Papá, necesito 300 dólares ¿Para qué? Me voy al bar del rock duro Te has convertido en todo un hombre Cuando era niño me encantaba la música clásica Félix, cuando te conocí te gustaba James Brown Míralo, míralo, míralo Señorito William Oye tío, llámame solo Will, ¿vale? Acompáñame, acompáñame ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Esto flipa, colega! ¡Esto flipa, colega! Yo soy un bromista, un juerguista Me divierto Ríase, señor Excelente, Jeffrey Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance Para que se largue enseguida Señor, ¿le llamo a un taxi O lo disparamos con el cañón del Porsche? ¡Tío! ¡No!